Saludos a todos, aquí Chris nuevamente para traerles a ustedes el review de la serie de Disney Plus Ms. Marvel Para mí de entrada tengo que decir que la serie de Ms. Marvel me gustó por múltiples aspectos Pero sé que es una serie muy drástica, de cambios muy drásticos Que no le va a gustar a muchos de las fanaticadas Es una serie que va de un 50-50% de que te guste o que no te guste Dependiendo que es lo que tú estás buscando en el mundo cinemático de Marvel Estás buscando algo diferente, pues esto es para ti Si estás buscando más de lo mismo que nos han presentado Acción, batalla, fidelidad a los efectos especiales Pues esto no es para ti Así que dependiendo de lo que es lo que tú estás buscando en el mundo cinemático de Marvel Es dependiendo de lo que Ms. Marvel te va a ofrecer a ti Ok, vamos a hablar de la serie La serie nos presenta a Kamala Khan Es una chica de Nueva Jersey con descendencia de musulmán Ella entiendo que nació en los Estados Unidos O por eso es que ella es americana Pero tiene toda su familia es musulmana O árabe, india, dependiendo de cómo lo quieran refraciar Pero entiendo que en la historia original es musulmana Aquí pues nunca mencionan la palabra musulmana Hace mucha referencia a India, Afganistán Pero nunca hace referencia a musulmán Pero vamos a irnos por la temática original que es musulmana Ok, aparte de eso pues Kamala Khan es una muchacha de Nueva Jersey Bien fanática de Marvel, fanática de los cómics En este mundo cinemático de Marvel Ya hay cómics de las aventuras de los Avengers Por las diferentes cosas que han hecho Alrededor de las diferentes veintipico de películas Pues en este mundo pues hay cómics No hay películas sobre ellos Sino hay cómics de las que ellos han hecho Y ella es bien fanática de estos personajes Les encanta Pero ella es la más fanática que es Es de Ms. Marvel No entiendo por qué Porque ella apenas sale en batallas Y los eventos de la primera película Fueron top secret No sé, como asumo que simplemente pues ella llegó Se sobreentiende que de acuerdo a la narrativa de la película Endgame Ella llegó a la Tierra y se quedó un par de años en la Tierra Entonces asumo que en ese tiempo pues se creó Ella creó ciertas aventuras dentro de la Tierra Y por eso es que la gente la conoce ¿Qué más puedo decir sobre la serie en background? Pues es eso Ella es Kamala Khan Le gusta los cómics Bien fanática Y eso es donde nosotros entramos como viewers Si nosotros somos fanáticos de las series Somos fanáticos de los cómics Pues podemos encajar con el personaje Y podemos hacer... Kamala es como nosotros Y guiando de los que son los Avengers Y fanatizando de esos héroes Y querer ser como uno de ellos Durante la serie de seis episodios Se nos va presentando que ella consigue un brazalete Ese brazalete le da superpoderes Unos poderes muy diferentes a los cómics originales de Miss Marvel Pero ese es el cambio que hacen aquí en la narrativa Para no... Supuestamente para no hacer parecer a Miss Marvel Como Mr. Fantastic Recuerden que también los efectos de estiramiento grande Pues son muchos efectos especiales Que quizás no hay el presupuesto para una serie Hacer esos efectos Solo hacen diferente Algo más flexible Como proyecciones de cristales Y cosas por el estilo A mucha gente no le gustó ese cambio A mí me estuvo más o menos igual Porque realmente ella hace más o menos los mismos poderes Y hace más de lo que hacen los cómics Esto está bien Lo dejé de pasar Vemos como ella va creciendo Durante estos seis episodios Vemos como el personaje va creciendo De una chica guiqueando A tener poderes A cómo controlar sus poderes A descubrir De por qué ella tiene estos poderes Hasta el final de la serie Entiendo que los primeros episodios Primeros tres episodios Pues son episodios muy muy buenos Porque tienen un concepto diferente Bien parecido a Scott Pilgrim Durante ella a veces está testeando Y tú ves el chat por ahí corriendo Muchos muñequitos Muchos efectos Que se hacen ver bien cute Se hacen ver bien Generación Z En verdad que Bien fantasioso En ciertas partes Pero durante los siguientes episodios Pues ya se está pareciendo más al MC Donde pues vemos escenas de acción Ya ya usando los poderes Descubriendo diferentes cosas Ahí es como que Lo que hacía especial En los primeros episodios Como va decayendo Y aquí es como muchas personas Están Se están dejando Cayeron Y empezaron a perder el interés De esta serie Empezó buena Con un concepto bueno Pero cayó en lo mismo De siempre Peleas Acción Poderes Hay muchos personajes En esta serie Que son adolescentes Que puede ser que te caigan bien Puede ser que te caigan mal Por sus actitudes Recuerda que muchos de nosotros Los que estamos viendo estas películas Venimos de una generación diferente A la que se nos está presentando Que es la generación Z Y pues lamentablemente Mileniales Y la generación anterior No apoya mucho A cómo esta nueva generación Está trabajando Y pues quizás Por eso es que No puedes relacionarte Con muchos de estos personajes Es esto Kamala El episodio Creo que el episodio 4 El episodio 4 y 5 Se desvían completamente De lo que se estaba presentando Ahí viene mucho Kamala viaja a Siria Si no me equivoco Es Siria Es que se llama El sitio No Siberia Es Siria O un país De allá De India Y ahí exploramos A mí me gustó Este episodio Pero sé que mucha gente No le gustó Y lo dio Porque lo vi Y los he visto Y los comentar A mí me gustó Porque en este episodio Nos explican Un poco más De la cultura Cual no lo vemos En ninguna otra franquicia En ninguna de las películas Cuando nos presentaron A Black Widow En la película De Black Widow Sí Dice que ya Es descendencia a Rusia Pero no nos explican En la cultura rusa En ningún momento dado Sí nos dicen Como los rusos son malos Pero ¿Por qué? ¿Por qué esta cultura? Pues esta serie Es más rica en cultura Nos enseñan Nos explican ¿Por qué de India Hubo un evento De los británicos? ¿Por qué India Se dividió En lo que es Afganistán? Lo que es Los musulmanes Los indios ¿Cómo la India Recibió la libertad De los británicos? Todas esas cosas Se nos explican aquí Nos enriquecen Un poco más En la cultura Del personaje Claro está Y hace algo diferente Que lo que no hacen Las otras series Luego episodio 5 Ahí tenemos Unas escenitas de acción Con los villanos Pero explico Eso en un momento Luego episodio 5 Pues es un flashback Completamente Es un flashback Nos explican El origen De los villanos Nos explican El origen De los poderes De Kamala Nos explican Varias cosas De lo del brazalete Y nos Y se van Por el lado Tipo Doctor Strange Ah Venimos de otra dimensión Venimos Hacemos otro Somos de otro De otro sitio Que de cierta manera Concuerda un poco Con lo que es La nueva saga Que se está presentando Que es esto De los De los multiversos Dimensiones alternas Dimensión cuántica Todas estas cosas Pues ya nos están Explicando En diferentes películas En diferentes sitios Que existen Pero como están Todos relacionados En uno Creo que Doctor Strange Nos explicaron Que todos estos conceptos Realmente es lo mismo Dimensiones alternas Mundos paralelos Líneas temporales alternas Todo Viene a caer En el mismo rango Que es Multiverse Ok El episodio 5 Pues en verdad Que se fue bien Bien Flash forward No fue un episodio Muy bueno En general Porque no explican Nada No pasa casi nada Interesante Pero si Nos explican un poco De lo que pasó En ese evento Drástico De India Y los británicos Es rico en cultura Luego Tenemos el episodio final Que es el desenlace Ya Kamala Usa su Su traje Ya todo el mundo Sabe Bueno Sus familiares Saben quién es Kamala La reconocen Y toda la cuestión Y ella Enfrenta al villano Que no es tan villano Nada Es un villano Malentendido Y Se acaba la serie Pero Vemos Durante este episodio Solamente vimos El desarrollo De Kamala Como personaje No vimos El desarrollo Real De Miss Marvel Y Miss Marvel Se va a desarrollar En la película De Marvel Capitán Marvel Y Photon Y todas esas cuestiones Así que Esto prácticamente Es una precuela De este personaje Para la película Eso es como tal Lo que hace esta serie Es algo diferente No es lo que Todo el mundo Está acostumbrado Tenemos Como mencioné Tenemos unos Villanos malentendidos Unos villanos Que vienen de la dimensión Quieren hacer cosas Quieren Quieren regresar A su dimensión A su mundo Porque están atrapados Aquí Son villanos malentendidos Realmente No realmente Son malos Y tenemos también A Damage Control Damage Control Es una agencia Que creó Tony Stark Para reparar Los daños De los acontecimientos De los Vengadores Pero luego de la Tercera película De Capitán América Esa compañía Pasa a gobierno federal Y están Como quien dice Cazando Pero no cazando Personas con poderes Para prevenir Que se salgan del control Y mantenerlos encerrados Porque pueden ser peligrosos Ese es el propósito De Damage Control Se rumora que En la próxima película De Capitán América Se va a explorar Un poco Por qué Damage Control Está actuando Como está actuando En esta serie Vimos Damage Control En Spider-Man En un momento dado Hemos visto Damage Control En diferentes películas Pero no hemos visto El por qué Qué es lo que está Motivando a esta gente Y entiendo Que lo vamos a ver En futuras películas Pero por el momento No hay un villano Como tal En esta serie Es más bien Explorando Kamala Explorando su cultura Estamos explorando Para que tú Como consumidor Te vivas El personaje Entiendas Y te pongas En los zapatos Del personaje No en los personajes De Miss Marvel Personajes De Kamala Y para que Te encante Kamala Cómo es Kamala Y te relaciones Con ella Eso es lo que es Esta serie Aparte de eso Hay una escena Post crédito Que enlaza La próxima película Que ya mencioné De Miss Marvel Y hay una Referencia Que hacen en la serie En un momento dado En el último capítulo Que da a entender A dónde se va a mover El mundo cinemático De Marvel En algún momento No creo que Esa referencia Sea algo que viene pronto Creo que es algo Como que te tiraron Un pequeño Pizca ahí Para que tú entiendas Para dónde vamos Pero más nada Eso no creo que sea Algo simbólico Para el futuro Hay que ver Ahora The Marvel Que es realmente La continuación De esta serie Y la continuación De Captain Marvel Para ver Cómo se desenlaza Todo esto Y qué Cómo nos preparan Cómo se preparan Miss Marvel En este mundo Y qué va a pasar Con el resto De los personajes Así que A mí me gustó Yo sé que es una Es bien decisivo A mí me gustó Pero creo que Yo le doy un 4 de 5 A esta serie Por lo diferente que es Por lo rico en cultura Que es Y por las cosas Nítidas que hace Si no me gustó Mucho El cambio De Kamala En sus poderes Si hay unos episodios Más flojos Que otros Pero en contexto A mí me gustó Si te gusta Eternos Si te gustó Eternos Por como es la película Que es muy diferente En contexto Pues te tiene que gustar Miss Marvel Porque van por la misma línea Explorando cosas diferentes Culturas diferentes Acciones diferentes Y yo siento que Marvel está haciendo Dos cosas Está haciendo lo típico Y está De vez en cuando Tira algo diferente Y a mí me gustan Las cosas diferentes Ya estoy un poco Aborrecido De la misma Fórmula Que tiene el Marvel Cinematic Universe Creo que por eso Muchas personas Esta última fase De películas No les ha motivado mucho Pero creo que La gente no está segura Que es lo que quiere Del mundo cinemático Así que nada 4 de 5 Para mí Me encantó la serie Tiene sus momentos flojos Pero creo que Es digna de ver Y entender Y asimilar Al personaje Y esperemos Que nos prepara Este personaje En el futuro Así que Dale like Si te gustó este video Déjame saber En los comentarios Que te pareció Miss Marvel Si no te gustó Que no te gustó Si es una porquería Si es buenísima Si te gustó Los Eternals Déjame saber En los comentarios Dale subscribe Si no lo has hecho Y un Dale a la campanita Para saber Cuando hay Nuevos videos Como este Nos vemos En la próxima Que nos vemos ¡Gracias!